Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Hoy estoy grabando este vídeo triste Pero a la vez estoy feliz Y voy a explicar el por qué Estoy triste por la situación del Barça en general Directiva, entrenador, muchos jugadores Que no merecen vestir nuestra camiseta blaugrana Manera de juego, filosofía, etc. También estoy triste porque probablemente Y va a ser lo más seguro Que el Barcelona no va a ganar ningún título este año Jugando, como llevamos jugando Desde la llegada de Valverde Que por cierto no ha cambiado nada Con la contratación de Quique Setién Que ya estoy seguro de que es otro Valverde Así no vamos a ganar nada Este es el motivo del por qué estoy triste Pero ahora voy a decir El motivo del por qué estoy contento y feliz Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante Revela Que Joan Laporta Ya está pensando seriamente Presentar una moción de censura A finales de agosto Y ya tiene todo preparado Entenador Las estrellas que están atadas Y la lista negra de jugadores Que va a votar del Barcelona El entrenador Va a ser Nada más y nada menos Que Xavi Hernández Ya tiene total acuerdo Con Xavi También como mencioné En un video anterior He mencionado que Joan Laporta Y esto todavía no está claro Si se va a presentar solo O acompañado de Víctor Font Lo que está claro Que Víctor Font No se va a presentar solo Si se presenta Víctor Font Lo va a hacer Con Laporta O Laporta solo O los dos Entonces como he dicho El entrenador Ya está Ya está atado Es Xavi Hernández Las dos estrellas O los dos cracks mundiales Que va a fichar Joan Laporta El primero Como ya mencioné Es el astro francés Kylian Mbappé Ya hay acuerdo Con Kylian Mbappé Y el segundo Y aquí viene la sorpresa Va a ser El crack belga Del Manchester City Que por cierto No va a renovar Kevin De Bruyne Un pedazo de jugador Y ahora viene La lista negra De Laporta Dos jugadores Que va a echar Del Barça Junior Firpo Ibar Rakitic Arturo Vidal Luis Suárez Martin Braithwaite Antoine Griezmann Ousmane Dembélé Umtiti Umtiti Y Coutinho Si este último No se va antes A mí me parece Una pedazo de noticia Para todos los culés De hecho No he podido aguantar Para compartir con ustedes Esta gran noticia Como dice el refrán No hay mal Que por bien no venga Esto ha sido Mi notición de hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Gracias!